Duerme la ciudad Caminar, el eco de mi lento andar Solitaria en la noche, es fácil pensar Duerme la ciudad, en el silencio pero ya Poco a poco aparece un resplandor Se abre paso al fin, entre las sombras el color Las estrellas se esconden, despierta la luz Orgullo del sol Nuevamente la vida, despierta otra vez Con el sol la esperanza, despierta también Y de nuevo las calles serán como un mar De a mil horas de gente que viene y va Me pregunto a menudo, ¿y quién tiene más? Si el que eres vagabundo, o el hombre vulgar Este tiene dinero, aquel libertad Lo importante es ser dueño de tu voluntad Ya se apaga el sol Las sombras vuelven a llenar El vacío de sueños se vuelve al hogar Siento al caminar El eco de mi lento andar Solitaria en la noche, es fácil pensar Duerme la ciudad Sus calles grises sin final Guardan miles de sueños, vivir y soñar Ahora descansa Y un nuevo día despertar Esperando mañana que puede cambiar Tu vida quizás Gracias por ver el video ¡Gracias!